Oristay y Ariel, dos de los jóvenes preparados con las mejores experiencias ganaderas e insertados en el encaramiento productivo de la empresa orpecuaria Ruta Invasora, saben que los avances están muy lejos de impactar en el mercado, no obstante, representan los mejores ejemplos avileños de que el pensamiento resiliente sostiene la agricultura en estos tiempos de dificultades. Nosotros estamos ahora fomentando la capa oscura en el hábitat que tenemos, que usamos muy pocos, pienso que no los hay, que están escasos, así logramos con la resistencia de este animal ahorrar mucha comida industrial y aquí se ven los resultados de los puercos en las condiciones que están, que es muy, muy eficiente, muy, un puerco para el hábitat, está así, bien, es muy, muy, muy bueno. A mí como joven yo predidí una ayuda ahí a la empresa Ruta Invasora y enseguida me atendieron por aquí por problemas de las tierras y cogí esta tierra aquí y cuando inicié aquí guapiando ahí con la ayuda de ellos, criando carneros, estoy en el proyecto con los búfaros, tengo un ganado también, estoy iniciando también con el ganado, no tengo tanto ganado pero voy iniciando con el ganado también y tenemos un grupo de chivas bueno, tenemos setenta y pico chivas ya reproductoras, treinta y pico carneras, llevo un año más o menos aquí y los sueños que tenía cuando inicié en esto se me han logrado, ¿me entienden? Y así guapiando, ¿sabes cómo es hoy la situación? La iniciativa promueve el uso de todos los recursos naturales disponibles para afianzar la crianza, la siembra de alimento animal y el aprovechamiento de todos los residuos industriales y de cosechas para elevar la conversión en las diversas razas y especies. El gasto en medicina no llega a un 3% de lo que hay que aplicarle al animal porque rara vez se ve un animal enfermo, es un poquito más lento que el otro pero es mucho más, a la parte económica es mucho más eficiente, mucho más fructífero, el ahorro es total, total, total. Por parte de la agricultura un apoyo tremendo, ahora estoy iniciando también la siembra de cultivos varios, tengo 41 cordel ya listos, ya sembraditos con la yuca nacida allá y tengo otra finquita allá en jicotea de los abuelos y tengo ahí media hectárea de plátano, el plátano FIA 04, era un apoyo aquí por el gobierno y traje la semilla de allá para producir ese plátano aquí, comida para el pueblo, ya tú sabes cómo está la situación y queremos fomentar esa semilla aquí en la provincia, que es un plátano con mucho rendimiento y buenas tierras que hay aquí, ahora estoy solicitando otras tierras por allí, que es donde quiero fomentar la semilla y el plátano, ya va un proceso pero igual, ahí quiero ya arar para meterle de enseguida calabaza, tengo casi 8 hectáreas limpias allá. Poris Day y Ariel, más que por los recursos materiales, sus resultados descansan en la convicción de que es posible el progreso con el equilibrio con el entorno y la consagración al trabajo, una fórmula predictiva que le ha transformado su economía familiar. Y quiero hacer esto un proyecto de un centro genético, tú me entiendes, que sean animales de genética, tengo 20 bufaritos de genética, que son para ponerlo a disposición del país, para futuros sementales, están muy buenos, ahí se va a hacer una selección y si los que sirven para sementarles los ponemos a nivel de país, ¿me entiendes? Para eso están bastante buenos los bufaritos, van bastante bien, fueron seleccionados de buenas vacas y de buenos toros, ¿me entiendes? Los mejores de cada vaquería se trajeron para aquí, 20 tengo y van bastante bien. La seca no nos ha afectado porque allá atrás tengo 8 hectáreas de caña y he estado ahí echándole caña permanente y están muy buenos, están muy buenos los animales, para qué te voy a decir esto. Y ya con el tema de los sueños te he dicho que me he logrado un mundo, nunca pensé estar por donde estoy y como tengo otro acuartonado, no llevo un año aquí y ya voy bastante bien con el tema de ellos. Ahora tenemos 28 reproductoras de capa oscura y tenemos 12 atas blancas. Queremos en diciembre aportar a la empresa de 8 a 10 toneladas de carne para el consumo de la población, que sabemos que todos los años es un reto, que cada vez tenemos más, que hay que tirar para adelante. La empresa agropecuaria Ruta Invasora acogió a 19 jóvenes usufructuarios que incrementaron durante el primer año de la experiencia más del 25% de las producciones físicas de la entidad, experiencia que se ampliará hacia la ganadería vacuna con la recuperación paulatina de las vaquerías típicas aún infestadas de Marabú. Osvaldo Sánchez, Naranjo, Canal Cubano de Noticias.